En este vídeo te voy a contar cómo puedes ganar una pieza de tu rival en plena apertura, en muy poquitas jugadas, con blancas. Quédate hasta el final. ¡Empezamos! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Muñoz y como siempre estoy súper encantado de estar con todos vosotros y en esta ocasión os traigo un vídeo para jugadores de nivel de iniciación, principiantes, incluso un poco intermedios también creo que podréis utilizarlo, en el que os voy a enseñar una trampa o un truco que no es un truco burdo como tal, es un truco un poquito refinado que os puede ayudar a conseguir una pieza de vuestro oponente, un caballo concretamente, en plena apertura. Para ello vamos a utilizar una apertura, es una apertura muy antigua que data del siglo XVIII, que es muy sólida y que tiene muy pocas variantes. Es la apertura Ponciani. A día de hoy, pues bueno, a alto nivel se considera una apertura inferior, pues porque bueno, la estructura de peones inicial de las blancas dificulta un poco el desarrollo de las piezas, pero es absolutamente jugable al nivel que tenemos todos los que estamos aquí en el canal. Bueno, la trampa que yo te voy a enseñar es con E4. Contra E4, pues bueno, tu rival puede hacer muchísimas jugadas, pero una muy frecuente es E5 y contra E5 es contra la jugada que nosotros vamos a atender nuestra trampa. Seguiremos de una manera natural con caballo F3, caballo C6 y C3. Y esto es lo que da lugar a la apertura Ponciani, que como digo, no es demasiado habitual en la práctica, pero es totalmente jugable. Es importante que conozcas algunas ideas estratégicas de esta apertura, porque también es posible que tu rival no caiga del todo en la trampa y que de alguna manera, pues, seas capaz de salir airoso en cualquier situación. Entonces, bueno, lo que tienes que saber a nivel de conceptos es que nosotros hemos desarrollado el peón de C3 evitando que nuestro caballo se desarrolle de manera natural para conseguir apuntalar el centro y conseguir una expansión central de nuestra estructura de peones. Esta es la idea central y es una idea muy sencilla, ¿vale? Bueno, ¿cómo va a jugar el negro? Pues también lo normal será que juegue caballo F6 y nosotros seguimos con nuestro plan, con la jugada D4. En este momento pudiera parecer que estamos regalando el peón de E4 y esto es lo que nosotros en realidad queremos, lo que nosotros queremos provocar que el negro capture el peón que presuntamente nos hemos dejado. No es obligatorio, por supuesto, en ajedrez hay muy pocas jugadas obligatorias en la apertura, pero entre las dos posibilidades, una que es comer el peón y jugar D6, suele ser bastante más frecuente a determinados niveles que vuestro rival capture este peón. Luego también os explicaré qué sucede si juega D6 para que nos quedéis colgados con esta variante. Esto lo podéis utilizar perfectamente en partidas rápidas, en partidas blitz y creo que todos aquellos que si hay jugadores de menos de 1700 o incluso 1800 puntos de los puede dar muy buenos resultados, ¿vale? Bueno, la partida sigue caballo por E4, hemos perdido un peón supuestamente y ahora esta es la secuencia de jugadas que tenéis que aprender. D5, estamos atacando el caballo y el caballo necesariamente vendrá a la casilla E7. Bueno, hay una forma que puede tener aquí el negro de jugar, pero es muy raro que os jueguen de esta forma y no lo voy a analizar, es con la jugada intermedia al fil D5 que es muy complicada y a un nivel para el que está orientado este vídeo no os la vais a encontrar, ¿vale? Esta digamos que sería la jugada más precisa, pero es raro que os encontréis con esta jugada porque no reacciona directamente a la amenaza. El caballo tendrá que mover, lógicamente si el caballo se viene a un lateral del tablero lo vamos a perder, ahora el caballo no tiene casillas, no puede saltar en ningún lugar, por lo tanto vuestro rival irá con el caballo a E7. De hecho, si damos la vuelta al tablero, imaginad que estáis jugando con negras y vuestro rival os hace la jugada de E5, nadie va a pensar en venir con el caballo A5 o venir con el caballo a B8 y seguramente tampoco la jugada al fil C5 que es muy complicada. Lo normal es que jugaseis así, ¿vale? Jugar caballo a E7. Sigamos y tras caballo E7 nosotros seguimos con caballo por E5. Ahora claro, el negro tiene un problema y es que sus alfiles no se pueden desarrollar y va a tratar de compensarlo rápidamente de alguna forma. ¿De qué manera puede compensarlo? Pues una de las formas es con la jugada D6, que esta es la jugada que seguramente haga vuestro oponente. Si realiza la jugada D6 ha caído en nuestra trampa y vamos a ganar claramente material. Lo podríamos hacer de dos formas, una con D4, pero es peor y te voy a enseñar la mejor, que es con la jugada al fil B5. Ahora el rey está prácticamente en jaque mate, tiene muy pocas jugadas, el alfil no le sirve porque lo capturaríamos. Recuerda que tenemos el caballo, por lo tanto, única jugada C6 y tras C6, D por C6, B por C6, caballo por C6, estamos atacando la dama y atención que una descubierta terrible se cierne sobre el rey negro. ¿Cómo jugar? Hay muy pocas jugadas útiles. Si caballo por C6, alfil por C6 y se produce este ataque triple y si el negro intenta escapar, por ejemplo, de la presión del caballo y trata de luchar contra la descubierta, pues nada, lo que seguiremos haciendo será simplemente... Bueno, hay muchas jugadas que os pueden servir en esta posición. Seguramente lo mejor sea simplemente realizar la jugada, caballo D4, jaque... ¿La defensa contra esta descubierta? Pues será que el rey mueva o que se cubra, pero en cualquiera de los dos casos, tras, alfil por, rey por, en roque corto y hemos conseguido algo incluso mejor todavía que ganar una pieza. Y es una gran actividad de nuestras piezas mayores. Hemos también ganado material. Este rey negro está completamente a punto de estar sitiado por nuestras piezas y ya tenemos amenazas para ganar material rápidamente. Esta es una posición claramente ventajosa, de ventaja decisiva. Así que hagamos un pequeño resumen. Volvamos hacia atrás para que no se pierda nadie. Veíamos, bueno, desde aquí, esta serie de jugadas. Nos comen, avanzamos, caballo E7, comemos, D6, va a ser la jugada más habitual, y tras, alfil B5, C6, comemos, nos comen, caballo por C6 y ya tenemos la partida completamente ganada. ¿Vale? Hemos analizado la jugada caballo por C6. Hemos visto también la jugada dama B6 que nos lleva a una posición totalmente ganada. Y este es el truco que yo te quería enseñar. Vamos a volver un segundo al principio para que contemplemos una posibilidad y es que en esta posición, cuando jugamos D4, como te decía, no es obligatorio comer y si vuestro rival, por ejemplo, hace la jugada d6, pues nada, simplemente te recomiendo que desarrolles el alfil, alfil B5. Estamos amenazando capturar el peón D5, es una clavada muy poderosa. Por ejemplo, si el negro jugase mal, si realizase la jugada a 6, pues ¿qué vamos a hacer? Ganar material. Capturamos el caballo. Y en este momento podríamos entrar en esta variante de capturar. Y si nos capturan, capturar y caballo por E5, con gran ventaja del blanco, estamos amenazando entrar, estamos amenazando entrar. O si el negro captura el peón D4, pues bueno, enrocaremos y tendremos una posición súper sana en la cual la torre vendrá luego a E1. El negro tiene la estructura muy mal y tenéis una ventaja, no voy a decir decisiva ni mucho menos, pero sí que apreciable, bastante apreciable. Os decía que tras la jugada D6 alfil B5, vuestro rival puede jugar mal, como hemos visto, puede jugar bien con la jugada alfil D7 y en este caso, pues nada, jugamos siguiendo los principios, jugamos tranquilos. No nos tiene que preocupar que nos capturen el peón D4 porque simplemente enrocaremos y jugaremos como se juega muchas veces en la apertura española, en la variante abierta. Y es que entregamos este peón para luego venir a presionar al peón que ha quedado atrasado. Y ahora podríamos venir a por este peón, pero antes debemos intercalar esta jugada para producir esta posición que es tan interesante para nosotros. Hemos salido airosos de la apertura, estamos amenazando una descubierta muy potente e incluso, como digo, si el negro jugase un poquito mejor y no cayese completamente en nuestra trampa, que ya digo que es bastante habitual que caigan en esta trampa, pues tendríamos una posición pues muy sólida, con un buen caballo centralizado, con un rey que se encuentra en el centro del tablero, con un desarrollo bastante sano y con un rey que se encuentra en una posición mucho más segura que la de nuestro oponente. Y este es un factor muy importante siempre en ajedrez, ¿vale? Bueno, espero que te haya servido este vídeo, que lo pongas en práctica y que me escribas, que me cuentes si has ganado alguna partida y si tienes alguna duda, pues también me puedes escribir. Como siempre os digo, si queréis mejorar vuestro ajedrez en nuestra escuela, lo podéis hacer, la podéis probar completamente gratis y tenéis el enlace en la descripción de todos mis vídeos. Te mando un cordial saludo y hasta muy pronto. ¡Chao!